La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe mal El amor que tenías, se desaparece Por las islas que meten, su bebé se emociona Pero aquí no te dice que ya también te soquen en lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Su verdad es estirar, seguro requiere el engaño No hagas caso a lo que diga, solo no quieres el engaño Todas las piernas se tiran, toma el convento de vidrio Apuesto a mi hombre solita, que tiene su propio delirio La misma que una vez me pidió que tú queramos juntos Y la misma que ahora quiere entender siempre otros asuntos Girl, no puedes pensar que siempre sobes más que hablando Y ya quiere ver, no tengas miedo al que dirá No, no mires todo lo que hemos logrado Por la ola, a mí el de tu amor El de tu amor Eso hay en realidad que es un abrazo Si tú y yo estamos claro Vente y tú un poco de ir Y lo medio y el acaso Para todas las personas La sombra que no pasa y se le hace echarme de acuerdo Sé que tiendo a ser impulsivo y tú dramática Pero si las intensidad Verde mi papá que entregueme disculpas She made you think I was lying Brought back the night I was clobbing in And just made a point to her Robbin and I've been shying But worth dying That pain to me has turned over Don't let me tell you it's over, girl No puedes pensar Que siempre sobes más que hablando Y ya quiere ver, no tengas miedo al que dirá No, no digas todo lo que hemos logrado Por la ola, a mí el de tu amor El de tu amor Esa vaina en realidad que es un abrazo Si tú y yo estamos claro Vente y tú un poco de ir No, baby, no lirá la piastra Oh, that's a free time To cry Pinto Just baby Just baby No, I let me go Oh, that's a fall Bunch of the night Oye, no puedes pensar Que siempre sobes más que hablando Y ya quiere ver, no tengas miedo al que dirá No, no digas todo lo que hemos logrado Por la ola, a mí el de tu amor Y ya quiere ver, no te da miedo al que dirá No, no te da miedo al que dirá